El Ayuntamiento de Alicante ha adelantado este lunes la apertura provisional del carril bus de la avenida Federico Soto para recuperar el itinerario habitual de 10 líneas de autobús urbano e interurbano entre Reyes Católicos y Maisonave en dirección a la calle del Teatro y a Luceros. La apertura de este tramo de la avenida Federico Soto lo que permite es descongestionar la avenida de la estación y la avenida Alfonso X el Sabio por la zona de la Diputación, la avenida de la estación por donde pasaban estas 10 líneas que ahora ya vuelven otra vez a circular por este tramo donde se va a notar especialmente en el tráfico. Así ha quedado toda esta zona que todavía está, algunos tramos en obras, por ejemplo Federico Soto de bajada todavía no está abierto, esta zona nueva del paseo Federico Soto, pero ahora los vecinos y los comerciantes esperan que se acabe también el tramo de Doctor Gadea que todavía continúa cerrado y en plenas obras los comerciantes están sufriendo mucho estas obras y dicen que han bajado mucho sus ventas, pero de momento el tráfico ya puede circular por esta nueva zona de la avenida Federico Soto. Bastante bien porque veo que las aceras se quedan muy anchas, ahí han puesto asientos para sentarse, las personas mayores, entonces hombre hay que sufrir un poquito porque llevan tiempo pero pienso que los resultados eran buenos. Van muy despacio, que van muy despacio, pero bueno, lo está dejando todo muy bonito. En esta avenida y la de abajo que hay tanto negocio, yo creo que se podría haber hecho de otra manera, pero claro, esa decisión no corresponde a quien corresponde. Las 10 líneas que recuperan su itinerario por la avenida Federico Soto son la número 1 entre San Gabriel y Ciudad Elegida, la 2 que une los barrios de Florida y Sagrada Familia, la 3 entre Ciudad de Asís y Colonia Requena, la 5 que une la Rambla y San Agustín, la 12 desde Puerta del Mar a Juan Pablo II, la 22 entre Óscar Esplá y Playa del San Juan, la 27 entre Luceros y Urbanova, así como las líneas interurbanas 23 que conecta la estación de Renfe con Muchamel y la 24 que une la estación de autobuses con San Vicente del Raspech.